Con respecto a la Presidenta, nos estamos pidiendo la creación de la Sala Relatoria Municipal. Ahora, solicito que el Consejo del Cuerpo sea votado individualmente y que este pedido sea aprobado. ¿Por qué? Sabiendo las necesidades que tiene el territorio de Mariana Argentina con respecto a esta problemática, sería de muy buen agarro recibido con la población, porque cuando nos encontramos a veces con situaciones, con vecinos que no tienen la posibilidad de poder pagar un servicio fúnebre, y eso doy fe. Calculo que todo lo que está acá también, el tema es que tenemos vecinos que no tienen esa posibilidad, y se acercan los concejales a pedir una mano, una ayuda, y se hace muy difícil a veces por nuevo. La población de Mariana Argentina, que tiene que ver con esta problemática, es importante, no le podemos tener a todo. Así que yo solicito que esto se apruebe, ¿sí?, y se quede activo para que en el tiempo más breve se empiece a preguntar esto y que se pueda tener en la Sala Relatoria Municipal para las personas que tienen problemas económicos para poder llegar a velar dignamente a la Sala Relatoria Municipal. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Buenos días. Señor Presidente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. eso a partir y hacia el tesoro, las palabras de mi compañero. Consejero, ¿te acabas de tener una palabra? Sí. En primer lugar, por favor, al Combinador. En primer lugar, voy a apuntar la moción, para que constituya el poder por comillas, y, claro, justamente esta mañana, cuando venía por acá, venía escuchando los radio, una noticia importante, que es algo que tiene que ver con esto, que en la Cámara del Congreso entra un proyecto que va a tener en cuenta de aquellas personas que son indigentes que no tienen para pagar, muchas se ocurren que algún enfermo se ha pagado hacia Buenos Aires, y a veces tiene la desgracia de morirse eso, y no tiene como volver a su tierra, a su lugar. Y en ese proyecto, dicen que va a ser un proyecto que el Estado Nacional tiene que hacerse el caso del traslado de la Cámara. Viene a colación porque acá hay muchos vecinos, las minas argentinas, que no están en condiciones del traslado. Y como eso nos creía en parte de la cultura, hemos tenido muchos problemas, hemos hecho colecta para que sea evitado ese vecino, como indica nuestra fe. Por eso, señor Presidente, repito, y yo creo que en esto todos los que estamos acá somos de origen humilde. La mayoría, el 90% de los que estamos sentados en esta banca conocemos perfectamente este problema. y tal vez algunos nosotros no hemos pasado por eso. Entonces yo creo que esto, indudablemente, nadie de los que estamos sentados acá nos puede unir con nuestro voto a que esta ordenanza se lleve adelante y se convierte en esta sala aleatoria que, como dije, a veces con el sufrimiento de la desgracia del perdido un ser querido y con aquellos que tenemos la fe cristiana y estar en parte del futuro, en parte de la cultura de nuestra Argentina es velar a nuestros seres queridos. Por eso digo, le pido, y en esto creo que no tenemos que tener ningún tipo de discusión de diferencia porque, como dije anteriormente, todos conocemos perfectamente esto. Absolutamente, y yo creo que nadie, 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 puede negarse a que sea aprobado, lo vamos a seguir. Gracias, señor presidente. Sí, para ser consciente, somos consciente de las necesidades y de los problemas de la sociedad. Malvinas, así que, voy a solicitar lo que, repito, prácticamente toda la sesión, a partir de los que escuchamos a los resultados de la historia con la victoria, que como corresponde, esa emoción, para que esto pase a la discusión de la decisión social, la que se ha tratado ahí, y desde ahí veremos en conjunto, cuál es el estilo que se da, que la animación completa es que pasa a la discusión de la decisión social. Entonces, se pasa a la discusión del cuerpo, cuando se la escuchamos. A ver, la idea es, lo comprometamos ahí, y vamos a comisión para la de los cuatro paneles, y, la realidad es que el pueblo Malvinas sepa que este cuerpo, está comprometido con la necesidad del pueblo. Así que, la idea es que, como tengo acá, le demos un curso, le guiremos al ejecutivo y el ejecutivo del pueblo. Si lo llevamos a comisión, vamos a ver, entre los cuatro paneles, cinco contra dos, cuatro contra tres, ¿sí? Y no es tan complicado lo que estamos pidiendo. Es la construcción del lugar, donde, dejamos la posibilidad, vosotros mismos, mañana, ¿sí? Deberán ser de ello. Y, para que la plataforma, nieva, me parece que no es lo correcto. Lleva a la comisión, me parece que no es lo correcto. ¿Pero, presidente, me parece que, cuando el senador iba con los delitos y aceptó la, el frente del Toro, que se ha tratado con la comisión, como corresponde, para el curso que corresponde. Y, también, ya vamos a ver, que no es lo que están solicitando ustedes, obviamente, hubo un consejero de eso, pero, con la consejero de ustedes, hay una patilla, en el cimentario, donde se la puede dar, no es lo que están solicitando, las cargas, pero, sí que tienen, lo que pasan cuando la metanía, lo que pasa cuando la metanía, generalmente, pretenderá, seguramente, no ser entre ellos. Pero, por lo tanto, como corresponde, tenemos que ser tratados, en comisión, con el todo, para ver que consolidadamos, qué es lo que se puede hacer en conjunto. Nada más, por lo tanto, no estamos tirando la pelota afuera, todo lo contrario, estamos haciendo, lo que corresponde, pasando como corresponde, a la comisión, que es necesario, nada más, así que, por lo tanto, vamos a solicitar la función, de pasamento, a la comisión, de hecho, de hecho, con la comisión, con la comisión, con la comisión, de la comisión, de la comisión, nosotros, todavía, la gente, la gente, está esperando, todos estos dos, que entran acá, funcionan, 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 señor presidente, señor presidente, quería decir, que, en cuanto al paso, y a la solicitud, que, más o menos, de mi compañero, con la falda, en la cual apoyo, desde ella, le quiero decir, que no es, lo que acaba de manifestar, el consejero Chabón, con la cual va a una comisión, y se encierra, en cuatro partes, de la comisión, para tener un tratamiento, que corresponde, de la ilusión, con el dictamen, este, la comisión, la comisión, está funcionando, lo que tiene que tener, claro, me parece, que, si uno sigue, sigue, si uno confundido, los textos tiempos, de realización, y la construcción, de este gobierno, es por parte del peronismo, no nos van a mortalizar, con que música, y con que idioma, tenemos que hablar, para que personas, de la realidad, del peronismo, la gente, no nos van a decir, eso, cuando yo lo tenemos, y aquí puedo hacerlo, se lo hacemos por el público, y de acuerdo a la comisión, y también, he tenido cuenta, que con producción nosotros, lo sabemos bien, y lo asumimos bien. Nada más, señor presidente. Primero, se pode hacerse una ponencia que .... la comisión, que se paja la votación que lalaughs por la comisión, se va a estar 편isando la votación. Comer bı. Gracias.